Nube de gente, galaxia de ciudad, árboles solos en este mar Cielo apurado, palabra espacial, árida, un poza, cubierta, oscuridad Sigo viendo la quietud, un desierto en multitud Caminar, andar, un tiempo, un enjambre exterior En su origen desconocido En los ojos este abismo En la tierra nacen flores Son sus antiguos colores En la tierra nacen flores Nube en silencio, aguados mis pies Llueven estrellas al amanecer Fuego de origen, penumbra, desnudez Respira un nuevo viento, caballos veo correr Respira un nuevo viento, caballos veo correr En la tierra nacen flores 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 En la tierra nacen flores